¡Hablemos al aire! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Uy, qué interesante! No, 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 era otra persona. Dijeron que un periodista ya firmó un precontrato con la nación. ¿Quién es ese que nombraste recién? No, no, es otro. ¿Quién, laje? No, hay que esperar. ¿Quién? ¿Babi? No, no, le decía Pablo, sí. No, yo no, yo no. Hay que esperar para que nos quede. ¿Te puedo hacer una pregunta? El deseo es el arquitecto de la vida, nunca se olviden de eso. Basta. Basta, basta. No dije nada. Basta, basta. Escuchame, Lucas, llegaste hasta acá. Ya está. Ahora callate. Y despero. Y ya se pone nervioso. Se pone nervioso. ¿Te puedo hacer una pregunta que es lógica pura? Tiene tanta lógica mi pregunta. A más B más C más D. ¿Por qué no venís a la nación? ¿Por qué? A ver, pero dame una explicación. Yo te doy la mejor... Ah, sí, negociamos al aire. Vos montañas quedas. Te hago la mejor... Anotá, montañas. Algo contesto, Eduardo. ¿Qué querés? Yo te doy la mejor explicación. ¿Dónde vivís vos? ¿En Palermo? Sí. ¿Estás cómodo? Sí. ¿Y para qué te vas a mudar? Porque hay barrios más lindos. Bueno, sí, cuando tenga ganas me mudo. Pero la ventaja es ahora no es momento de mudarse de ningún lado. Ustedes en la nación van a durar lo que un pedo en una cara. Y se pone agresivo. Escuchame una cosa. Un día lo rajan a Juan Cruz. No lo van a rar. Los fifietos... Es el dueño. ¿Cómo se llaman los hermanos? Está más cerca a Juan Cruz de rajar a los demás. Ya, bueno, ya la semana fue. Los hermanos Macri no ponen más plata. Juan Cruz le compró a Macri. Bueno, cambia. Se cansa Mauricio de poner plata. Se cansa Mauricio de poner plata. Claro. Ahora, Mauricio, siempre que fui a la casa me reproduzco hasta el café. Son miserables. Yo hablé con el dueño. Sí. Mauricio. Mirá, cuando dicen que el dueño es Mauricio, si el dueño es Mauricio, yo tendría que estar en la nación Babi. Escuchame una cosa. Hablando seriamente... No, igual te da razón. Yo escuché todo el reportaje que te hizo. Se van, yo, 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 yo. Y chetá, que sos el dueño vos. Sí. Y te da razón. Yo quiero andar, antes de seguir en esto, en el tema de... ¿Por qué decís que es un clavor de visto, Johnny? No, no. ¿Cómo te gusta? Yo te voy a contar una cosa con todo el amor que le tengo. Ay. Tres semanas al año. Vos no crees a nadie, hijo de puta. Tres semanas al año. Bueno, que espero que no lleguen, porque siempre es el mismo. Me cuesta mucho a mí con ciertos personajes. Yo me pongo todos los 15 de noviembre, agarro un cuadernito y empiezo a anotar para una futura nota, que son los pases de radio. Y cuando llego allá, evito, vamos de nuevo arriba. Pero vos, pará, ¿cuál sería una pregunta de WhatsApp? ¿Es verdad que te vas a... No, no, no. Bueno, hay algo que es verdad. Ahora, desde el año pasado, los dos trabajamos para las mismas empresas. Entonces, tenemos que portarnos bien. No nos podemos fallar. Si no, me carpetea, viste. Nosotros... No. Menace el aire, este rey. Sí, 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 te amenazas. Nosotros laburamos casi para atrás las mismas empresas y nos cagamos puteadas todo el día. Imagínate. Este cada vez que Feynman habla, se uuuh, y lo deja como un loco. Es como... Yo en Rivadavia... Basta, Feynman. Yo en Rivadavia no cuento de La Nación más. En La Nación no voy a contar de Rivadavia. Claro. Sería igual para... Son códigos. Te aburro todas las columnas tuyas. Ya renovamos con Rivadavia y con La Nación. Listo, chao. Sí, ya lo sé. No hay ninguna... Falta la foto. No hay ninguna. Pero él lo suponte. Ahora... Él lo suponte que vos. La pregunta del... No. La pregunta del millón. ¿Qué? Gracias, Igual. Estaba esperando este momento. Por cuando. ¿Quién agarra la mañana? Sí, claro, claro. The morning, ¿no? Estoy emocionado. ¿Qué pasa? The morning. ¿Qué pasa? The morning. Ah, I don't know. Tenemos un problema grande con las mañanas. Don't have information. ¿De dónde? Pigoli no puede anestesiar a nadie. El único que tenemos es a Majul. ¿De acá o de allá? No. A Majul dice la mujer que se levante y empieza a hablar. Y sale. Pero... Majul se está haciendo la permanente en este momento. Es verdad que llamaron a Majul para Mitre. ¿La primera mañana? No, no, no. No, no, no. Bueno, habla con alguien para que lo llame. Hace dos meses que en Mancilla no me atienden el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? No, la incógnita de los medios... No va a ser para preguntarle a Valeri si va a votar por Doman en el Independiente, ¿sabes? ¿Por qué le voy a escribir? No, la incógnita... A Valeri. A Guido, nuestro amigo. Pobre Guido. La incógnita es Mitre. ¿Quién agarra el horario de Longo Bar? De Marcelo, sí. ¿Está decidido o no? Sí. ¿Qué? Sí, está decidido. ¡Habla! ¡Habla! No hay nada afuera, hay que conformarse con lo de adentro. ¿Y qué es lo de adentro? María Isabel Sánchez y el que está. Bueno, ahí está el tema. ¿Quién es el adentro? La que le sacaron y la persona que le sacó va a la mañana. Habla con nombres, ¿no? Sí, sí, no se entiende nada. Vamos por partes. Nosotros no jugamos a... Es que hablar de la competencia acá nos van a matar. No, escuchá lo que le digan. Vamos por partes. Así no escuchan. No estamos haciendo. Están agarrando... Willy Cohen. ¿Eh? Willy Cohen, Guillermo. Willy Cohen avisó que el 17 de diciembre, besito y se va. ¿A dónde? A de vacaciones. Ah. Después vemos. Del 20 de diciembre, el 1 de febrero, hay que buscar a alguien a lo que se llama la transición. Rolo Villar y María Isabel Sánchez. ¿Y quién queda? Las cuatro horas. Hoy, Fernández Díaz. Haciendo esa transición. Claro. Vamos a ver. Después, la definitiva. Vamos a ver. Está bien. ¿Y el 1 de febrero? No se sabe. ¿Sabes cómo la carrera? ¿Dieguito? ¿Chico? ¿Dieguito? No. ¿Diego Leuco? No. No creo. No, no quiere, no quiero. ¿Sabes cómo la carrera? Se acuesta muy tarde, digo. ¿Sabes cómo? No, no, basta. Con la fe que el viernes explota todo. Ustedes se dieron cuenta de una cosa, ahora me la vas a contar. ¿Se dieron cuenta de una cosa? Que hay nueve radios y tres tipos. Ese es el problema. Lo que no entendieron los dueños de la radio es que en la antena hay 20 que la ponen. Claro. Las consolas las vende todo el mundo. Pero los tipos que hablen y mantengan un programa con rating... Coinciden. Somos muy pocos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Estoy pensando en pedir aumento. Vea, dos minutos diciendo... Pedí que están dulces. No, porque... Es diabético. Figoli, ya es tanto dulce. Escuchame, pero yo no vi ni un tarro de dulce leche. Y problema tuyo que no. Escuchame una cosa. Sí. Hay que ir a hablar. Hay que ir a comer con Figoli. Absoluto. Como es Cochimaro. Yo te puedo decir el horario donde lo podés montar a Figoli y en qué calle. No, no. Callate la boca. Porque cada vez que estoy yendo... No. Es terrible. Qué explota... Aníbal Fernández. No te la contaba. Qué explota... No, cuéntame esto. Qué explota el viernes con laje. No, no. Te quedaste ahí. Te quedaste ahí. El disco explotaba lo con laje. Qué explota con laje. Habrá una pelea. Habrá una pelea. Habrá una pelea. Se apaga una turbina. Una pinta conductora que se le va. Nosotros... Bueno... ¿Se va a Bresta? ¿Se va a América? ¿Qué conductora? No. Belén. Ah. No, no. Pero va a otro programa. Yo contesto. Él repregunta. Él dice que no entiende y Wallman que entiende se hace que no sé de qué hablas. O sea... Belén es conductora o es una columnista que... No, la co-conductora. Ah, la co-conductora no sabía. No importa. Se va. ¿A dónde se va? A otro programa. A otro programa. Prioridad, América. Siempre. Sí, a otro programa. Sí. A otro programa. Ahora... Muy bien. En el lugar de Fandinho. Yo lo que veo que... ¿Fandinho sigue? A 24. En la nación se separaron, pero seguimos siempre juntos. Somos un grupo hermanado. Un grupo hermanado. Rivadavia, la nación, América... Es todo lo mismo. Todo lo mismo. Todo pagado por Macri. Todo. Y por Rodríguez Larreta. Y Rodríguez Larreta también. A mí me preocupa Doma. Ahora, escúchame. ¿Qué pasó con Doma? ¿Qué pasó Doma? El señor... Vamos a hablar. El señor... Te quiere arrastrar la boca. Te arrastra. Te arrastra. Me dijo, ansioso que no duro en ningún lado. Y Doma, tres trabajos en un año. Doma, pero Doma tiene trabajos... No sé qué pasa, pero cae parado. O sea, que olvidate que los tres trabajos sirven. No son como los nuestros. Vamos a FM Santander. Factura lo loco, Doma. Factura, Doma. De todos lados. Decí que cada tanto... De hecho, se va y se va y se va. Tiene novia y se queda sin plata. Te encanta. ¿Qué dice que la traje? No, es el mal. Es el único que le piden la mitad porque tarde novio. La mitad de todo. Pero no, toma el buen día. Y la otra mitad para el Chupine. Sí, para el Chupine. Gran tipo, Fabián. Es raro. Es raro. Es un chico raro. Pero bueno. Bueno, y Feynman. Bueno, son raros. Hay gente rara. La nata con los trajes a cuadros. No, bueno. Son raros. Parecía el Guasón el domingo. ¿Viste? Con el traje que tenía mucho respeto lo de ellos. Pero era un traje raro. ¿Sabés que te estás metiendo? No, sé. Lo digo con un chiste. Pero era raro el jetra. No, pero lo amo con esos trajes porque hay que tener muchas pelotas. Y televisivamente está perfecto. Y me parece que como él es un showman del pelotismo. Vos y yo somos dos ridículos. Dos tarados. Pero fue muy jugable. Mirá, no. Yo no comenté camisas que tiene como ocho años. Ridículo. Ocho años. O sea, vos no te ponías un traje rosa con cosas púrpuras y así una corrobata. Joder, imaginas. Parezco un guacamayo. No está mal. Para el último teatro no está mal. Un traje así. No, no. Lo más osado es la estrella del sheriff. Sí. Ya con eso me fui a la mañana. Ah, el viernes voy a verte. Te dije, ¿no? Sí. Sí. Pero gratis. No quiero pagar, ¿eh? Por eso. No va porque sea buena la función, sino porque no le cobro. No, no. Voy a pagar como... No, vos sabés que... No, ya está reservado. Hay mucha gente que no paga para ir a verme, paga para salir al teatro. Les aviso con tiempo. Por favor, ábrele la puerta. Bueno, ¿te ves algún otro petardo o no? Me voy. No, para qué, para qué. Ya está. A mí no me quedó claro nada. Nada. No, bueno. No sé. ¿Viste cómo es espectáculo? Sí. Me dijeron que... Y ahora tengo una bomba que es terrible, pero hoy no la voy a tirar. Nada. ¿Verdad? No entiendo... A ver, una duda de todo lo que hablamos es la de esas. Yo soy el houdini del periodismo, porque te escapás por todos lados. Terminala. Dame... Hacé mierda a alguien antes de irme. A ver, uno, un nombre. No puedo. Alguien que hayan descubierto en un baño, algo. A la mano. Hago vida privada y le renuncié al de Rosa hace cinco años. Al de Rosa. A Ariel Wallman. Algo genial. Algo pasó que... No, lo quiero. Hay una enquina. Hay una enquina. Trabajó para mí cinco años. Para mi equipo. Unifobai, unifobai. Me digo, no voy a hacer más vida privada. Ok, ¿y qué vas a hacer? Mercado de pases. Igual te quedemos. Mira ahora. Somos compañeros de radio, de tele. ¿No ves en la tele? Yo me lo meto en la pila. Hace un corazón. Mañana te mandamos un saludito. ¿Vinó un poquito más? A ti. ¿Vinó un poquito más? Hace 22, 23 años, 24, que lo veo a este. Al fantasma. El traje grande. Al fantasma. Al alfamedio. Venía a la fiesta de la radio con un grabador. Eso, tac, tac. Insoportable. 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 ¿Yo no voy a dar alguna novedad? Te vas, te quedás, te vas, te quedás. No sé, Pablo, no sé. Insistente, pero bien. Yo después de él... Era un buen tipo. Muy buen tipo. Algo parecido a él, le dije a un tipo, me dijo, la aladilla. Chau. Chau.